Música Bien amigos amigos, continuamos aquí con Bernardo de Fuerte y estamos por allá por Cuba, por La Habana, por aquellas cosas hermosas aparte te digo una cosa, nos calentó la cabeza, ahora nuestro amigo cubano y nos vamos para, si Dios quiere, vamos a ver si la movida hace un esfuerzo, juntamos una chirola y arrancamos a conocer esa Cuba que todos los días nos habla de lo que es Cuba y para que no se nos gana No voy a meter la oportunidad Es lo que me dice, es lo que me dice allá Pero Bernardo, bien, lo que me interesaría saber a mí, por lo general el estilo ¿Hiciste primaria allá? Claro, por supuesto, se hizo la otra, se hace primaria, secundaria y pre Es decir, haces de primero a sexto, después el séptimo, octavo y noveno que sería la secundaria y después en la misma secundaria tienes que hacer, te hacen pruebas de ingreso Segunda donde tú quieras estudiar, si quieres hacerte técnico de laboratorio Tienes que hacer una prueba de ingreso Hablando fuerte y claro, fuertísimo, no te ponen a hacer una pruebita de tecnología Ah, vas a hacer prueba de técnico de laboratorio, tienes que hacer física, química y matemática Exacto Si vas a hacer, en el periodo técnico de electrónica tienes que hacer matemática y física Nada más para ser, para poderte entrar en la carrera que tú quieres Si elegiste la carrera de ser músico, por ejemplo Igual, es decir, ya la carrera de ser músico es diferente, porque qué pasa Hay escuelas de música que los padres llevan a los niños Ahí, entonces, tienen que hacer las dos cosas Tienen que hacer la parte de la primaria, la parte auricular Y las dos cosas, igual que los deportistas Los deportistas tienen que hacer la carrera primaria normal Matemática, física y química Y después, por la tarde, ir a entrenar el ponte de Ocheri Tarde, porque era así, yo estuve, más o menos estuve Lo ve en la EIDE, porque la EIDE es Escuela de Internación Deportiva y Coral Entonces, yo tenía que hacer, por la mañana, matemática, física, española Y después, por la tarde, entrenar, hacer voleibol Todos los días De lunes a viernes No te ocurría nunca No, no, no te ocurría nunca Y los fines de semana descansaban Y los fines de semana, sí, venía a la auritería de Ollipo Y llevaba para los puntos, que había distintos puntos, en Plaza Roja, que se odia Y entonces, con la música pasa lo mismo Los niños, los padres los iban, le hacen una prueba de ingreso Ahí, me proyecté su vestición, le hacen pruebas de adhesión Le hacen pruebas, por ejemplo ¿Puedo? A ver, a mí No, no, si lo agarramos Acá, acá, acá Ahí está, ahí, sí, bueno, acá Ahí, ahí Por ejemplo, le hacen pruebas A ver, un poco hacemos las manos Acá, el niño tiene que hacer lo mismo Después, tiene que hacer A ver, independencia, con los pies, aumento Y los niños hacen eso A ver, canta una canción Canta una canción A ver, ritmo, independencia y canta Las tres cosas Acá, las tres cosas ahí Entonces, le hacen todo ese tipo de pruebas Hasta el límite A ver si tenés condiciones A ver si tenés condiciones Ya después de tener condiciones Ya te dice sí Es decir, hay un escalafón Como todo Entonces, entran los 20, los 30, los 40, 50 mejores que escoger la escuela Depende de la cantidad que pueda absorber la escuela Eso es para los niños En el caso mío particular ¿Eso tiene algún costo? No, nada Es gratuito Después, la cosa se complica cuando, por ejemplo Si tú quieres El niño quiere estudiar piano De donde la mamá saca un piano Ahí es donde complica la cosa El niño le ve condiciones para estudiar flauta De donde la mamá saca por segundo la flauta Puede que la escuela le aprende la flauta por un tiempo Porque le necesita la flauta en su casa Entonces, ahí es donde empieza Entonces, la mamá tiene que salir a indagar Y a buscar donde comprarle la flauta El niño quiere estudiar violín Por favor La escuela puede ser que le aprende un violín Pero tú necesitas un violín para estudiar en tu casa Entonces, tiene que comprarle un violín Buscarle un luthier de violín A ver si tiene algún luthier que lo venda Después conseguir la escuela Entonces, ahí es donde se puede Que se complica la cosa un poco Decir una cosa Hay muchos luthieres allá Sí, bastante Bastante O sea que, claro Lo que pasa es que Como todas las cosas Todo se dificulta en Cuba Es decir, por todos los problemas Que se conocen Nuestros problemas Pero así todo Hay muchos luthieres que se las ingenian Como todo en Cuba Nosotros no le ingeniemos No importa la música Tanto en la mecánica Como en la panadería La sacamos de donde sea Para poder salir adelante Entonces Eso Tiene mucho valor A la hora de Tú decir Bueno Si vas a estudiar tu instrumento Ya sabes Que tu mamá te lo compró Con el sacrificio Entonces ya tú te tienes Que ponerte a la pila Y ponerte a estudiar Y ponerte a estudiar Para que ella vea Que tú te lo ganaste Como que se valora más Claro Ese estudio que tú podés hacer Claro Por supuesto Por ejemplo No voy a hacer comparación Pero es bueno Es bueno eso Que nos conteste a nosotros ¿Por qué? Porque hoy por hoy Nosotros Los uruguayos Tenemos al alcance de las manos Un montón de cosas Claro Y no las sabemos O no las queremos aprovechar O sea Me parece que el uruguayo De por sí Está perdiendo un tiempo Invaluante No sabe No sabe la cantidad De tiempo que pide Claro Pero sabés cuál es el tema Que lo único Que no recuperás En tu vida Quizás la salud La recuperes Pero el tiempo No Te invito a que vayamos Otro corte ¿Te parece? Vamos a un próximo video Mirá En el primer video Estuvimos hablando De todo Hasta de telegrafiar Y todo Te invito a que vayas Al primer video Y que lo veas Aquí a través De la movida uruguaya Gracias Renato De corazón Gracias Por decir presente Hoy en la movida uruguaya Que venir a conversar Con esta gente linda Que está ahí Atrás de la pantalla Ya volvemos Con más La movida uruguaya Aquí estamos